Lente Regional, noticias y opinión. Diputado Carlos Arturo Mayorca, ¿qué conclusiones hay de este debate? Bueno, cuatro cosas. La primera, el diagnóstico que hace la gerente de la S Sorteresa de él es mostrar una S funcionando en la mejor medida, mientras el diagnóstico que hace el gerente de la S Fallo Jaramillo es mostrando todas las debilidades que se tienen. Bien, esto que nos permite mostrar que de alguna medida uno observa que las S en general funcionan mal, pero que los gerentes por querer mostrar un buen funcionamiento o pueden estar ocultando la realidad del problema. En ese sentido es una invitación a los gerentes de las S a que mostremos realmente qué está pasando en el Caquetá. Dos, por el caso de la S Sorteresa de él vemos como cuando la comunidad se organiza empieza a exigir, logra cosas. Esto sucede para el caso de Cartagena del Chairá que han venido con un proceso de movilización, de organización y de petición generando una dinámica para una mejor atención por parte de la administración a esta S. Tres, coincidimos todos, en esto coincidimos todos, de la necesidad de unirnos para el rechazo a las EPS en Colombia. Las EPS en Colombia son las que están desangrando el sistema de salud y los recursos deben venir directamente desde Bogotá hacia las EPS públicas y privadas y debemos unirnos en un movimiento nacional para lograr esto que se movilizará el 12 de octubre. Y cuatro, que se requiere que la comunidad se dinamice, se movilice, se organice para exigir sus derechos, de lo contrario la institucionalidad se queda quieta y no actúa. Diputado, rápidamente, ¿están de acuerdo ustedes o van a seguir insistiendo para que la sede principal de la S. Fabio Jaramillo funcione en cualquiera de los municipios que tiene el radio de acción? Sin lugar a dudas la S. Fabio Jaramillo, desde mi punto de vista, debe tener su sede en uno de los municipios de radio de acción, pero lo que más preocupa es que en Cartagena, hace dos meses, un funcionario de la Secretaría de Salud Departamental dijo que se estaba haciendo un estudio para que solamente quedara una S en todo el departamento. Si los usuarios tienen dificultades para las autorizaciones y para los trámites administrativos, existiendo seis S, ¿cómo se irá a presentar la dificultad en caso de que se llegue a presentar una S? Es decir, que los diputados están pensando una cosa, pero que el gobierno departamental está pensando en otra. Diputado Carlos Arturo Mallorca, pues gracias por atendernos a esta volada del día. También hemos hablado con el doctor Willy Valdo Rodríguez, quien es el gerente de la S, Fabio Jaramillo. El balance, pues lo mirábamos más oscuro, pero pues gracias a las contrataciones del plan de intervenciones colectivas, tanto departamental como municipal, creo que el ambiente ha mejorado desde el punto de vista financiero. ¿Hay dificultades financieras en materia de infraestructura en la S? Efectivamente tenemos cinco IPS en las cabeceras municipales, incluyendo la inspección de San Antonio y Getuchá, que pertenece al municipio de Milán, con unas estructuras en bastante mal estado, lógicamente, porque son edificios con vida útil caduca. Doctor, dentro de la asamblea usted también hizo un reconocimiento al apoyo que han recibido el general César Parra de la decimasegunda brigada. Definitivamente hay que reconocer al Ejército Nacional, en cabeza acá del general César Parra, quien nos ha brindado un apoyo muy importante en el mantenimiento de infraestructura, con mano de obra no calificada y a través de los agregados militares, un aporte que hizo para el municipio de Solano, donde se va a hacer el cambio de todo el piso. En los próximos días también se espera que hagan presencia a la citación que se les ha hecho a los demás gerentes de las heces del departamento. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, Noticias y Opinión. Universidad de la Amazonia, el alma mater más importante del sur del país. Trabajando en el posconflicto y la reconciliación para una paz estable y duradera. Universidad de la Amazonia, la universidad hacia el posconflicto. Vigilada Ministerio de Educación. Un mensaje de la Universidad de la Amazonia. Vigilada Ministerio de Educación Nacional.